Mira que la noche te echa, a sus sombras delatradas con los sombríos fiares. ¿Por qué no me dejas limpia, en tu hermoso cariño, en la vida de los plateles? Mira que la noche te echa, a tus formas de su cuerpo. Mira que la noche te echa, a tus formas de su cuerpo.